Música Ankara, Turquía, AP, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se ha visto criticado por decir a una niña vestida de uniforme militar que sería un honor para ella sufrir un martirio, por Turquía. Erdogan avistó a Amine Tiras, de seis años, cuando estaba ofreciendo un discurso en el congreso de su partido gobernante en la ciudad de Kajraman Maras, y pidió que se subiera al escenario a la pequeña, que lloraba y saludaba. El presidente de Turquía junto a Amine Tiras quien porta un uniforme militar, foto, AP tras intentar consolarla, Erdogan dijo a la multitud, lleva la bandera turca en el bolsillo. Si se convierte en una mártir, Dios mediante, se la envolverá en esta bandera. Algunas personas se sintieron consternadas por la escena y criticaron al presidente en Twitter. Un usuario dijo que el deber del Estado es proteger a los niños, no, matarlos. Otro dijo, no se le desea la muerte a una niña, nunca se dice, Dios mediante, la niña se puso nerviosa y comenzó a llorar. Foto, AP Erdogan ofreció su discurso en un momento de exaltación del sentimiento nacionalista que coincide con una ofensiva militar transfronteriza contra combatientes kurdos sirios, vinculados con los insurgentes kurdos que luchan dentro de Turquía. Las últimas semanas, varios actos a los que asistía el mandatario han incluido niños con uniformes de comando o recitando poemas nacionalistas. Yasar Okutan, un exministro del gobierno, acusó a Erdogan en una entrevista en televisión de utilizar a los menores para ganar votos en las elecciones presidenciales y locales en 2019 y cuestionó que el presidente hubiera dicho lo mismo de su propia nieta. En esta nota, polémica presidente de Turquía Martir hace llorar a niña Amine Tiras.